A ver, comunicado, para que nos quede bien claro a todos. En relación a los recientes acontecimientos que han involucrado a nuestro centro y su equipo clínico, como centro especializado en salud psicológica y psiquiátrica, consideramos necesario ofrecer algunas precisiones. A ver, van a hacerle las precisiones a Cueva. Queremos expresar con firmeza nuestro rechazo a cualquier forma de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Reconocemos la importancia de visibilizar la violencia y la violencia basada en género como un hecho real y tangible que debe ser enfrentado con seriedad. Este es un problema que se observa diariamente. Resulta ser muy frecuente en las relaciones de pareja. Sin embargo, también es esencial que, junto con la exposición de estos hechos, se promuevan medios de apoyo y asistencia para quienes ahora mismo se encuentran sufriendo esta realidad y necesitan asistencia. La psicología y otros servicios de salud desempeñan un papel crucial en este proceso y su objetivo principal es ofrecer ayuda, orientación y asistencia en la rehabilitación a las personas afectadas y estamos todos convocados a ser parte de la solución. Por ello, pedimos que se acompañe el tratamiento de la noticia con mayor énfasis en los recursos de asistencia y medios de atención. Sumado a esto, señalamos que el documento que circula actualmente en redes y que corresponde a indicaciones brindadas por el psicólogo tratante Mauricio Murcia no constituye un informe psicológico ni tiene el propósito de ser una receta ni busca profundizar en un diagnóstico. ¡Oy! ¿Entonces qué es? En la práctica clínica, este tipo de indicaciones corresponden a una guía breve del plan de tratamiento psicoterapéutico que toma el diagnóstico dimensional como punto de partida para una intervención eficaz. Estas indicaciones se brindan en la etapa inicial de consulta y buscan que nuestros consultantes conozcan los próximos pasos para un abordaje competente siempre bajo un enfoque basado en la evidencia y se brinda con el propósito de que el consultante reciba un tratamiento informado. Bueno, pues no significa que no tenga eso, sino que es el plan, ¿no? A seguir. Igual para mí, igual no quita, o que sea receta, o que sea diagnóstico, o que sea el tratamiento, el plan. Si ese es el plan a seguir, ¿es porque es lo que le han diagnosticado? También, o algo, porque si no, de la nada haces un plan, o sea, tampoco, ¿no? O sea, yo sí creo... ¿Y haces el plan cuando todo esto te explota en la cara? No, pues eso no, ese es parte del plan. Más bien, ese es el plan, la victimización. Claro. ¿No? Si tiene todo eso junto, que se lo cure. Que se lo cure. Que se lo trate. Que se lo cure, que se lo trate. Como tanta gente que padece tantos... La depresión es más común de lo que... Exacto. De lo que piensa. Y puedes estar en la discoteca, saltando, y riéndote, y haciéndote muy guau, y estás con depresión, ¿ah? No tienes que estar tirado, no todas las depresiones son tiradas en tu cama, que no puedes pararte, no comes, no todos son así. Ausencia de motivación. Hay todo tipo de depresiones. Tal cual. Entonces, si sientes además que puedes tener alguno de los síntomas, siempre busca y pide ayuda. Porque se puede volver peor. Alguna persona me dice, no, pues yo no estoy deprimido, ¿acaso yo estoy llorando todo el día? ¿Acaso yo estoy así? No. La gente la confunde. No es lo mismo confundir un estado transitorio de tristeza con una depresión que involucra falta de motivación para muchas cosas. Yo a Cueva lo veo bastante motivado en muchas. Y también no significa que porque veamos eso, él no esté cargando así oscarencias. Que seguro está detrás de todo eso. Pero eso no es excusa para que sea un maltratador, para que sea un infiel y ya su médico lo dirá. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo produce? ¿Y por qué le causa placer? Igual que es un síndrome, un fetastorno. ¿Qué es? Pero el pendejerete de Cristian Domínguez trata de hacerse el pendejerete y lo niega hasta el final. Este te echa limón en la herida. Y él no le queda otra. Este te echa limón en la llaga. No le queda otra. ¿Por qué lo disfruta? ¿Por qué disfruta dañando, no? Porque parece que disfrutara una y otra vez machacándole a Pamela López lo insignificante que representa su respeto. Ese beso con Pamela Frango. Y la Pamela Frango, la Pamela Frango. De aquí nadie se va sin pagar la cuenta. Hoy reirás, mañana quién sabe, pasado tal vez. Y vas a tener seguro momentos de, según tú, felicidad. Según tú, que te saliste con la tuya. Según tú, eres la ganadora. Tienes la B doble así de winner aquí en la frente. Eso es lo que tú seguro crees hoy por hoy. Pero la vida se carga a todos, a todos.